Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma SinFronteras.media. Es un gusto saludarles y estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza, diálogos de solidaridad y de experiencias y testimonios de misioneros y personas que a cada día luchan para que en el mundo haya justicia, haya paz, haya vida para todos. Y continuamos nuestros diálogos también hoy. Y hoy queremos ir un poquito más allá de nuestras fronteras. Vamos hasta África y en el país de Sudán, que desde hace casi un año se empezó un conflicto interno entre facciones militares y el conflicto continúa y a veces no tenemos así muchas informaciones de lo que está pasando realmente con la población, la cuestión de los desplazados de la guerra. Entonces hoy tenemos la dicha de tener con nosotros el padre Jorge Naranjo. Es un misionero comboniano que actualmente se encuentra en Port Sudán. Él trabajaba en Cartún, pero debido a la situación del conflicto tuvieron que desplazarse hasta esta ciudad. Y hoy él va a compartir con nosotros un poco cómo está actualmente la situación, cómo está, cómo continúa esta crisis y también las emergencias, la crisis humanitaria, la cuestión de los desplazados de la guerra. O un mundo de la guerra. Entonces tenemos la dicha de tener hoy con nosotros el Padre Jorge Naranjo y que desde Sudán va a compartir con nosotros la experiencia que él está viviendo en medio de esta situación de conflicto, de guerra. Damos la bienvenida al Padre Jorge para que esté con nosotros a compartir un poco toda esta realidad. Padre Jorge, bienvenido a este podcast a través de la plataforma SinFronteras.media. Muchas gracias, Padre Alcides. Padre Jorge, desde hace casi un año se estalló un poco el conflicto en Sudán, principalmente en Khartoum, la capital, y a partir de ahí ha sucedido muchas cosas, la cuestión de la violencia, de la crisis humanitaria. ¿Usted podría compartir con nosotros un poco cómo está esta situación actualmente? El conflicto, como bien decía, comenzó el 15 de abril de 2023. El principal escenario de las batallas entre los dos ejércitos que se contienen el poder, el ejército, digamos, regular y las fuerzas de apoyo rápido. El primer escenario fue el estado de Khartoum, donde hay tres ciudades, Khartoum-Durmani y Khartoum-Norte. Y ahí se produjo una primera gran ola de desplazados y refugiados que se vieron sorprendidos por este conflicto. Pues la capital no había visto la violencia desde 1885, cuando llegaron las tropas del Magdi. El conflicto también empezó en algunas ciudades de Darfur, un estado que se encuentra, o una región que se encuentra al oeste. Y con el paso del tiempo, pues se fue desplazando también hacia otras zonas del país. La Guadimedani, por ejemplo, una ciudad situada a 200 kilómetros al sur de Khartoum, se había convertido en refugio de la primera ola de desplazados. Allí se instalaron las organizaciones internacionales. Y el 15 de diciembre, las fuerzas de apoyo rápido también atacaron a esta ciudad, lo que provocó una segunda oleada de desplazados y refugiados. Y bueno, según las Naciones Unidas, el número total de desplazados por este conflicto desde su inicio ya sobrepasó las ocho millones de personas, lo que le convierte en el conflicto mundial que más desplazados ha generado, más incluso que la guerra en Siria, que la guerra en Ucrania, sin duda mucho más que la guerra en Gaza. Es decir, estamos ante una crisis humanitaria cuantitativamente y cualitativamente de unas dimensiones tremendas. Y claro, como usted decía, ha generado toda una crisis humanitaria, porque ahí las necesidades básicas prácticamente ya la población no tiene acceso. ¿Cómo vive la población en medio de toda esta situación? Porque no hay lo mínimo necesario para poder vivir la comida, la salud y algo más. Hay que tener en cuenta que Sudán tiene una extensión de casi dos millones de kilómetros cuadrados y una población de 40 millones de habitantes. Entonces, obviamente, el conflicto ha afectado a cada región de una manera diferente. Hay zonas, por ejemplo, en Hondurman, que es una ciudad que tenía siete millones de habitantes antes del inicio de la guerra, donde ahora el ejército regular está recuperando zonas que habían quedado controladas por las milicias y se están encontrando cadáveres en las casas de personas ancianas que se quedaron aisladas por el conflicto sin posibilidad de salir de casa a comprar y han muerto de hambre en sus propias casas. Hace tres días recibimos a una persona que ha salido de un lugar que había permanecido también prácticamente aislado desde el inicio del conflicto. Y me comentaba, pues, el único hospital, un hospital del ejército que continúa funcionando, las enfermeras, pues, cuando ponían el drip al enfermo, el suero, pues, bebían un poquito de suero pero también ellos para poder sobrevivir. Es zonas, pues, donde el ejército ha tenido también un comportamiento muy apreciable porque lo poco que tenían en esa zona donde se quedaban aislados, era racionado. Luego se habla de recibir unos gramos de comida al día y compartirlo con la gente que se había quedado en la misma situación. Hay otras zonas, en cambio, donde no son escenarios del campo de batalla, el mercado funciona. El problema es que la gente no tiene dinero para comprar porque, obviamente, se han perdido la cantidad de empresas que han tenido que cerrar. Es inmensa, el gobierno no paga a los funcionarios, entonces la gente, pues, no tiene dinero. Y luego encuentras, pues, otras zonas donde la única solución es moverse, desplazarse. Y, bueno, tenemos otras ciudades donde la principal dinámica es la de acogida, de desplazados, como esta ciudad donde yo me encuentro, por Sudán. Pero lo que sucede en estas ciudades no es que el que llega lo encuentra fácil. Una vez que se triplica el número de habitantes, pues el precio de los alquileres también se multiplica, por lo que los desplazados se encuentran con la dificultad de encontrar un hogar. Por lo tanto, se hacinan en escuelas que se convierten en campos desplazados. Esta es un poco así la situación que estamos viviendo. Y frente a esta crisis humanitaria, por parte de organizaciones, ¿hay ayuda humanitaria que llega, que podría también ayudar un poco en esta situación de esta crisis? Hay varios tipos de dificultades. Una, por ejemplo, las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento para recaudar fondos para afrontar esta crisis y ha recibido un 3% del presupuesto para afrontar esta crisis. Un 3%. Las naciones no han mostrado mucha solidaridad con la situación sudanesa. Por otro lado, hay también otra dificultad, que es que los dos ejércitos dificultan mucho el acceso de las organizaciones humanitarias cuando se trata de pasar a través de las zonas que ellos controlan hacia la zona que controla al otro por el miedo a que esa ayuda humanitaria sea utilizada por el ejército contrario. Entonces, por eso las organizaciones humanitarias encuentran una situación muy compleja para poder operar. Luego, en esta ciudad que había comentado antes, Wadi Medan y a 200 kilómetros de Hartún, cuando allí consiguieron establecer sus cuarteles generales algunas de estas organizaciones con almacenes, con harina o alimento, una vez que esa ciudad fue saqueada, pues se quedaron estas organizaciones sin almacenes para distribuir alimento. Esta zona, por otro lado, es fundamental para la producción agrícola y obviamente con la violencia existente no se puede sembrar, no se puede cultivar y por lo tanto estamos ante una crisis alimentaria muy grande. ¿Y con relación así a la salud, porque mucha gente herida y desplazada por esta situación funciona o hay posibilidades hospitales o todavía está todo cerrado? La primera ola de refugiados, cuando el conflicto empezó en Hartún, primero escaparon por los que tenían más posibilidades económicas y esos pues tenían a lo mejor familiares o posibilidad de ir a países del Golfo, como los Emiratos o a Egipto. Luego, el resto de la población normalmente buscaba refugio en zonas donde tenían familiares fuera de la capital. Y luego otras personas pues acabaron desplazados en ciudades fuera de la capital, pues en escuelas que se convirtieron en campos de desplazados. Había también una población muy numerosa de personas de origen de Sudán del Sur y obviamente estos pues intentaron llegar hasta Sudán del Sur. Egipto ha acogido unos 500.000 sudaneses, el Chad al oeste otros 500.000, algunos han escapado hacia Libia, Etiopía ha acogido a unas 100.000 personas y estos son un poco los países alrededor de Sudán que han recibido el impacto más fuerte de refugiados. Ya, como presencia de iglesia frente a toda esta situación, porque también ustedes han sido obligados a desplazarse para lugares un poco más seguros, ¿cómo está un poco la realidad de la iglesia en medio de este conflicto? Hay todavía en la zona de la capital del estado de Jartún hay tres sacerdotes que continúan ofreciendo su servicio a la comunidad que se ha quedado allí. dos, pues se han ido moviendo a zonas bajo control de las milicias, pero donde era más o menos seguro quedarse. Y una comunidad salesiana se quedó aislada en Jartún con 111 personas refugiadas en la escuela en una zona bajo control del ejército, pero rodeada por las milicias, aislada por las milicias desde el inicio del conflicto. Y ahí han estado, pues, trabajando la medida de lo posible la educación y el cuidado de este grupo de 111 personas cristianos y musulmanes. Hay otras parroquias del estado de Jartún que se han quedado sin sacerdotes y donde los catequistas consiguen reunir los domingos a la comunidad para rezar. Hay otras zonas donde ni siquiera hay catequistas, pero, bueno, la comunidad intenta reunirse los domingos cuando, obviamente, no hay batallas en curso. Y luego tenemos otras zonas donde estamos presentes y nuestra principal labor tiene que ver con la acogida de refugiados, pues, sobre todo, por ejemplo, la comunidad de Kosti, que está hacia el sur de Jartún, cerca de la frontera con Sudán del Sur, el lugar de paso, pues, por ahí han pasado miles y miles, sobre todo, de sudaneses del sur y algunos sudaneses que volvían hacia Sudán del Sur. En el Obey, que está al suroeste, ahí la ciudad se ha quedado bajo control del ejército, rodeada por las milicias y, últimamente, ese control del ejército se ha extendido y la vida pastoral es más o menos normal. Han tenido momentos de tensión cuando las milicias atacaban la ciudad. Y aquí, en Port Sudán, que no hemos tenido, donde, pues, no ha habido batallas, ¿no? La ciudad está segura, está protegida por una cadena de montañas. Y, bueno, pues, aquí tenemos la actividad pastoral ordinaria. Luego, hemos colaborado en la acogida de desplazados, evacuación de personas, por ejemplo, por aquí han pasado 7.000 ciudadanos indios que eran evacuados por su embajada, han sido acogidos aquí en la escuela hasta que pudieron ser evacuados. Y, bueno, desde diciembre hemos instalado también la sede de la universidad que teníamos en Hartún, el Comboney College of Science and Technology. Y desde aquí, pues, gestionamos la continuidad de los estudios universitarios, a pesar de la guerra, con unos 200 estudiantes. Trabajamos en línea. Estudiantes y profesores desperdigados, pero continuamos con la actividad académica. Y aquí tenemos también a nuestro equipo del Departamento de Enfermería, con los que tenemos varios proyectos en el ámbito de los cuidados paliativos, la formación de personas con habilidades de enfermería en la comunidad. Y esto es un poco la actividad que tenemos. Ya. ¿Cómo, cómo, cómo, realidad del conflicto así? También ha habido muchos muertos. Más o menos, usted tiene una idea, más o menos, de cómo está la situación de los que han sido víctimas de este conflicto? Ni yo, hipólicidad, diría que ni nadie lo sabemos. Claro. A ver, pues, para dar una idea, una de estas enfermeras que trabajan con nosotros, cuando empezó el conflicto, se encontraba en la ciudad de Andurman. y me comenta, desde mi ventana, padre, veo 100 cadáveres en la calle y nadie se atreve a enterrarlos por el riesgo de llevarse una bala. Uf. O sea, ha habido centenares, millares de personas que han muerto y no han sido contabilizadas, digamos así, por un lado. Y por otro lado, los dos ejércitos esconden las cifras de víctimas de sus propios soldados. Entonces, por eso, es muy difícil estimar el número de víctimas mortales de este conflicto. Claro. Sí, sí. Usted compartía también que ahora ustedes continúan un poco el trabajo de educación del Combone College, que era un trabajo muy importante que ustedes realizaban en Cartoon. Prácticamente el colegio está cerrado y ustedes hacen ese trabajo. ¿Cómo es un poco trabajar un poco en este contexto un poco que no tanto católico de la educación que ustedes llevan adelante ahí con el colegio? Antes de la guerra pues teníamos unos 800 estudiantes 50% cristianos 50% musulmanes muchos refugiados sobre todo de Sudán del Sur y bueno pues una vez que empezó el conflicto empezamos a organizarnos para continuar en línea a través de una plataforma de enseñanza en línea Moodle que es conocida para los que están un poco en este mundillo y bueno pues hemos instalado una oficina dentro de la escuela secundaria que los congonianos tenemos aquí en Port Sudán y bueno pues allí tenemos la persona que gestiona la plataforma y luego pues tenemos a los profesores desperdigados ellos mismos incluso en campos desplazados pero con conexión a internet algunos más afortunados están en países del Golfo otros han ido a acabar incluso en Europa y bueno pues a través de la plataforma digital estamos en conexión y continuamos con la tarea educativa como congonianos así como como ustedes han vivido un poco esta experiencia de de este estallo de este conflicto de desplazarse como ustedes han gestionado un poco así como congonianos que experiencia han vivido un poco en este contexto al final un poco el criterio porque a veces siempre se presenta la pregunta ¿hay que quedarse o hay que irse? ¿qué tipo de testimonio se da cuando uno se va? ¿en qué momento hay que moverse? y bueno en este tipo de situaciones al final nosotros estamos acompañando una comunidad entonces obviamente si la comunidad se desplaza significa que la situación es insostenible y que también nosotros nos tenemos que desplazar me comentaba el arzobispo ayer por ejemplo el padre Jacob este salesiano estaba en una comunidad donde los salesianos pues tiene una escuela vocacional con grandes estructuras y el hombre estaba intentando resistir pero luego en la otra comunidad de las salesianas había hasta 111 personas había que elegir que bueno pues mejor cuidarse de las personas que cuidarse de las estructuras y bueno eso es un poco lo que nos ha pasado también a nosotros teníamos la comunidad del Conboni College en el centro de Hartún pero que es una zona donde no hay una comunidad cristiana es centro de una ciudad que se queda despoblado porque se convierte en campo de batalla en un primer momento nos desplazamos hasta la comunidad de Hondurman que en ese momento al inicio estaba un poco más tranquila se podía vivir había también una comunidad cristiana pero ahí también llega el conflicto la comunidad cristiana se desplaza y bueno pues hay que también ponerse en movimiento y de esta manera pues las tres comunidades congonianas de Hartún Hartún Norte y Hondurman hemos ido a parar aquí a Port Sudán desde donde podemos trabajar un poco como había comentado pero también seguimos ayudando la evacuación de personas el conflicto se mueve se desplaza y afectando cada vez a nuevos grupos de personas entonces gracias a Dios aquí funciona la aplicación bancaria a través del teléfono móvil y de esta manera pues hemos ido ayudando a grupos de personas a desplazarse hacia zonas seguras entonces uno se convierte en una especie digamos de pastor o se toma cuidado de las personas de una manera muy diferente pues ayudándolos en sus desplazamientos acompañándolos de esta manera claro sí sí y de la presencia de bueno de religiosos de misioneros que estaban en Sudán algunos tuvieron que salir del país por este conflicto sí vamos las misioneras conbonianas pues no están presentes en Sudán en este momento ahí vamos a los los salesianos y salesianas se han quedado simplemente esta comunidad que comentaba aislada en Jartún pero otras comunidades las tuvieron que evacuar los padres blancos por ejemplo que estaban en Jartún Norte ya no están en Sudán es decir sí hay una serie de congregaciones que se vieron involucradas en el conflicto y se encontraban en zonas particularmente golpeadas y han dejado el país que pena que situación de lo que es un poco el contexto del conflicto usted decía antes que no hay muchas perspectivas de que el conflicto termine porque también por parte de organizaciones o de países de la ONU no hay así un interés político de que el conflicto termine ¿cómo se queda un poco la previsión para el futuro de esas realidades? Hasta hacia el 15 de diciembre la tendencia parecía que era que las milicias que son apoyadas por los Emiratos Árabes iban avanzando conquistando más territorio pero en el último mes el ejército parece haberlos detenido incluso está recuperando terreno en ciudades como Durmán entonces cada uno de los dos ejércitos piensa que tienen la capacidad de derrotar por la fuerza al otro ese es un problema y los dos ejércitos tienen un gran suministro de armas y por eso digo que ahora mismo no parece que haya que este conflicto esté para terminar las fuerzas están muy igualadas el escenario que podría suceder como conclusión de esta guerra es que el país se divide es decir que la parte occidental se queda bajo el poder de las milicias y el resto del país bajo el poder del ejército como ha sucedido en Libia donde tenemos el gobierno digamos oficial con la capital en Trípoli en la parte occidental y la parte oriental del país controlada por Jalifa Haftar con capital en Benghazi un escenario parecido podría ser la conclusión de este conflicto salvo que alguna negociación produzca un acuerdo pero no parece en este momento ok bueno así para ir un poco concluyendo nuestro diálogo sobre toda esa realidad de ese conflicto que está viviendo el país de Sudán unas palabras así a pesar de ser difícil de esperanza de cómo para la población para las personas que son víctimas un poco de toda esta realidad que el conflicto está generando que solución que esperanza tenemos por delante un conflicto como este hace que la mayor parte de la gente odie la guerra odie la violencia y bueno cuando uno pasa a través de una experiencia tan dura como esta creo que habrá un deseo más fuerte en la población de construir algo nuevo por otro lado también una guerra como esta desenmascara a mucha gente quien se ha cuidado de las personas quien ha huido quien ha pensado sus intereses económicos personales y esto pues a nivel de personas a nivel de grupos a nivel de ejércitos a nivel de partidos políticos una guerra desenmascara muchos rostros ayudan a ver la verdad y en este sentido pues todas estas experiencias que el pueblo sudanés está viviendo en este periodo tan duro seguramente servirán para construir un futuro mejor cuando esta guerra termine jorge también hoy celebramos el día internacional de la mujer y como también ahí creo que en medio de toda esta situación la cuestión de la mujer es todavía aún más violenta en el sentido de que también no tiene voz no tiene derecho no tiene mucha participación pero creo que también hay iniciativas por parte de ellas para superar un poco toda esta situación de crisis aquí la mujer es una de las víctimas de esta guerra de una manera muy particular pues son incontables las violaciones que han sufrido tantísimas mujeres en este conflicto y por otro lado son las principales empresarias que consiguen empezar pequeños negocios de cualquier manera en medio de esta situación caótica yo también tengo el privilegio con el equipo de enfermería con el que trabajo aquí en la universidad pues son todas mujeres con un amor a la comunidad y un deseo de cuidar de las personas que están sufriendo y bueno esta ternura esta misericordia es la que la que puede transformar la sociedad que está golpeada por esta violencia tan terrible muy bien Jorge muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un poco toda esta realidad que está viviendo el pueblo de Sudán en medio de este conflicto y también todas las las consecuencias de esto la crisis humanitaria el sufrimiento las muertes que todo esto ha generado y que continúa generar entonces creo que ha sido interesante porque como les decía antes a veces no tenemos muchas informaciones de lo que realmente está pasando en Sudán entonces muchísimas gracias por la presencia de ustedes ahí en medio de esta situación esta solidaridad con el pueblo sudanés tierra de Kombone donde también Kombone ahí luchó mucho para que también el pueblo sudanés pudiera tener su dignidad ser sujetos de la historia pero que a lo largo de la misma historia también hay todas esas situaciones de violencia muchísimas gracias por haber compartido y ojalá que luchemos todos juntos nosotros desde aquí de tantas partes del mundo para que nos solidaricemos con esta causa para que el pueblo sudanés pueda vivir un día en la paz en la tranquilidad y poder así construir su futuro con dignidad como nos ha dicho Jesús he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia que es también un derecho del pueblo sudanés muchísimas gracias padre Jorge por tu testimonio por tu trabajo y por tu presencia solidaria con esta causa con el pueblo sudanés gracias a vosotros por abrir esta ventana a nuestros hermanos de sudán muchísimas gracias y un saludo a todos ahí de la comunidad y estamos en contacto un abrazo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.